México, Notimex. Guión a autoridades capitalinas alertaron por la presencia de lluvia fuerte en la delegación Miguel Hidalgo, en la zona poniente de la ciudad, y Ligera en Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Gustavo A. Mavero. Almohadilla tome precauciones por presencia de lluvia fuerte sobre paseo de la reforma en Rivera de Cupia, Col. Real de la Loma, MI, publicó en su cuenta de Twitter el Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, C5. En tanto, la Secretaría de Protección Civil Local indicó en la cuenta arroba SPCCDMX que un radar de la Ciudad de México detectó una zona de tormenta en el Estado de México, próxima al norte de la capital mexicana. Por ello, las autoridades recomiendan a la población tomar su previsiones y a los automovilistas conducir con precaución para evitar accidentes.